En aquel entonces había carencias económicas en su casa, cuando no había dinero para ir al entrenamiento no le quedaba de otra más que romper el cochinito. Jugó en la sub 17 en donde fue campeón goleador y de ahí pasó a la sub 20. Chicharito se fue al Manchester United y había que darle oportunidad a nuevos delanteros de la cantera. José Luis Real, seis meses después de la salida de Javier Hernández, lo debutó en la última fecha de la apertura 2010. Para el siguiente torneo ya era titular desde la jornada 3 debido a dos factores, sus buenas actuaciones en fuerzas básicas y la necesidad de encontrar al nuevo Chicharito. Ese día ante Jaguares metió gol y se enrachó en 11 fechas anotando 6 goles. A sus 18 años le cambió la vida radicalmente al cubo, ya ganaba 20 mil dólares al mes, pasó de promesa a realidad con sus goles, era reconocido en cualquier lugar de la ciudad y firmaba autógrafos a más no poder. Todo esto le afectó. Llegó la mala racha, en los últimos 8 juegos de ese torneo no metió gol. A la siguiente campaña, apertura 2011, ya no era titular. En las primeras 10 fechas solo jugó 4 partidos, no metió gol, ya llevaba 12 juegos sin anotar y que recibe lo que para él era una muy mala noticia. Y que lo mandan una semana a Bogotá, Colombia a la Escuela Gestalt, una clínica de desarrollo mental y de motivación en donde ya antes estuvieron los rojiblancos Marco Fabián, Michel Vásquez y Omar Arellano. Y eso no era todo, venía lo más fuerte. La terapia que le dieron consistía en que pidiera limosna en las calles de Bogotá, le quitaron su ropa de marca y lo vistieron como un invigente, como un limosnero. El objetivo era que tuviera una nueva experiencia de vida para que recapacitara, para que pensara e hiciera conciencia, que viviera en carne propia lo que era no tener nada, no contar con un techo para dormir, que aprendiera a ganarse la vida pidiendo unas monedas y así poder comer cada día. Vivió una semana sin lujos, sin fama, sin jugar fútbol, sin dar entrevistas, sin dar autógrafos. Eric Hugo Torres aprendió la lección y valoró lo que tenía, lo cual era mucho, salud, un trabajo como futbolista profesional, un buen sueldo y una carrera prometedora. Regresó de Colombia y los resultados de la terapia se vieron muy rápido. En su primer partido que inició, metió dos goles en la victoria de Chivas 5-2 a Estudiantes. Al anotar el primer gol, festejó simulando que pedía limosna. Al siguiente partido, se jugaba el clásico ante la América. Volvió a meter gol, un cabezazo que Memo Ochoa no pudo atajar. Chivas ganó ese juego 1-3. Desde el regreso de Bogotá, el cubo en siete partidos metió cinco tantos. Se había recuperado, pero la historia no tuvo un final feliz. En la siguiente campaña, el cubo solo metió dos goles y en la apertura 2012 le fue peor. Solo consiguió un gol. Esto provocó su salida a Chivas USA. Cubo Torres ahora es jugador de Pumas. Nunca olvidará cuando sufrió, pidiendo limosna, siendo un indigente. Una lección de vida. Difícil con la luna desde el conflicto. De ninguna maneraено gúb Shangri Kirch cook. ¡Gracias! ¡Gracias!